Bastante promedio lo que cuesta el pase. Diez pavos y si te compras uno y lo completas, puedes hacer el resto. ¿Qué más quieres? Bueno, ya me hice... El... ¿El de este o no? Dominación, lo natural para cualquier fantasma. Tres, dos, uno... Salid ahí y capturad esas zonas, equipo Sombra. Equipo capturando la zona... Zona asegurada. El enemigo está asaltando la zona, avanzamos hacia la zona B. Lo natural. Tenemos un viento a nuestra espalda. Tenemos un viento a nuestra espalda. No, 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 no. No, 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 no. Cambio el cargador, barrera desplegada. Oh! ¿Con qué? Ah, me he matado con una bomba aquí, hijo de puta. Avanzamos hacia la zona B. ¿Ves? Osea, si le haces muchísimo daño, la asistencia se convierte en una muerte. ¡Vamos! ¡Lanchando pegajosa! ¡La tenemos! ¡Cárgatelos! ¡Qué buena! ¡Barrera desplegada! ¡Barrera desplegada! ¡Barrera desplegada! ¡Gracias! Tengo unas ganas de que pongan las cámaras de muerte. Zona asegurada. Vamos a por la B. Zona disputada. El enemigo está atacando la C. La tenemos. La zona B está siendo asaltada. Nos vemos en dos. ¡Cantilio! No, no. ¡Para ver las maig internacionales! ¡Cantilio! ¡Que sea. ¡Que buena! Clipsic... Hasta la ultima vez. Clipsic... Tengo que dedicar A tu lado Me acabo aquí Mirando al cielo Me sentí con un método de tu casa Tu bandera es atacando fuego Sinceramente no te da menos Me acabo aquí Mirando al cielo No puedo No puedo Trinchera No puedo 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 De ahí saco mínimo 3 asistencias No puedo 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 A pensando en Reid a alta esfera enniej' conno a 50M de tus besos a la bandera medias dando fuego dando trinchera en su techo de menos a la bañita en un 아니라 o para elане a bajo el me guards yendo a 50M de tus besos a la bandera medias dando fuego our lawn comes with aaling a 40M de tus besos ¡Barrera puesta! ¡Vamos a por la B! ¡Represanías! ¡Apúrate! ¡Equipo desplegado sobre la A! ¡Ah, fuck! ¡Zona comprometida! ¡Va, con calma! ¡Estáis a punto de ganar! ¡Granada afuera! ¡Los enemigos están todos los que hemos ganado! ¿Lo dudabas? ¡Se hizo mi gente! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Así es que lo puso! ¡Ibai está bien! ¿Es la primera vez que un shooter me transporta cuando era un crío y terminaba el instituto? Y eso es el mejor halago que le puedes hacer a un shooter.